Le pregunto, ¿el chico tiene que ejecutar el programa para ver a qué cuadro llega? Por favor, ejecuta el programa para ver a qué cuadro llega. Ok, ahí vemos que el robot avanza. Recordamos que el cuadro que debe de llegar el robot es la letra B y al número 3, o el número 3 y letra B. Entonces vemos que el robot entró en la letra B. Y quedó ahí, ok. Entonces hizo el recorrido a la letra B y quedó... Cuatro minutos y recorrido hasta la letra B. Ok, entonces... El siguiente equipo que se prepara es... El equipo de... Revenz Chahuito del Instituto Tecnológico de la Piedad, ¿están presentes? Chicos... Siguiente participante... Lleva mostro. Ok... Entonces esperamos que comparta pantalla. Ya saben, tiene que irse a actualizar su página. Nuevo proyecto en bloque. O si van a hacer un proyecto... En texto. Y esperar que los jueces den el ok. Jueces... Adelante. Listo. Listos. Entonces, en el conteo... 3... 2... 1... Go. Ahí vemos como programa. Este viene a ser el... Quinto participante. Hasta ahora los equipos nos han logrado en... Llegar al punto B solamente un equipo del Filipinas. El participante anterior llegó... Hasta la letra B. Vamos a ver a este equipo que tal le va. Todos son hasta ahora en... Competidores en México. Ahora vemos como va programando. 10... Ok, mientras continúa la programación Recordamos que el siguiente equipo que se prepara Viene a ser los Youngers, puede ser Del Instituto Tecnológico La Piedad Siguiente equipo Gracias Llega su robot, si puede iniciar la ejecución ¿Cómo? Ahí vemos Uh, chocó Ok, ok Entonces no llegó a ninguno de los puntos Tuvo un pequeño precance Por el camino Seguidamente De acuerdo, tiene máximo Los cuatro minutos máximo Y no llegó a ninguno de los cuadros No llegó Ok El siguiente equipo Los Youngers Con el robot en HIPCI Del Instituto Tecnológico La Piedad Por favor, si puede compartir pantalla Chicos ¿Se encuentran? Sí, vamos Ok Mientras esperamos que los chicos se vayan Vayan compartiendo su Vayan compartiendo su pantalla Si hay algún equipo que ingresó tarde Pueden escribir el nombre del equipo ¿A qué hora? A todos los equipos que ingresaron tarde Pueden escribir el nombre de su equipo del robot Para ver la asistencia Entonces, para los equipos que han llegado tarde Pueden escribir el nombre de tu equipo Y el nombre de tu robot En el chat Para que podamos Estarles como presentes En la lista de asistencia Gracias Guillermo, recuerda que los chicos que entraron tarde Se le penaliza con 30 segundos Por la tardanza Ya que no estuvieron en el primer llamado a lista Sí, así mismo es Ok, ahí vemos la pantalla De nuestro participante Si, alguien Quiere hablar Ok Eh ¿Jueces? Listos Listos Ok, chicos Pueden comenzar en 3, 2, 1 ¡Vamos! Ok Ok, a todo lo que ingresaron después de la llamada Entonces, va a tener una penalización de 30 segundos y pasan al último, ¿sí? Ok Los que han llegado tarde Tienen una penalización de 30 segundos y pasan al último Ok, vemos como va programando su robot Esto Esto viene a ser la tercera Eh El tercer reto que se da recordamos que el reto anterior que se llevó a cabo el día Eh Jueves 4 Fue el de RoboSketch Y Coloring Perdón, Disdrill El cual se va a dar a conocer también por este medio quienes son los ganadores Perdón Perdón, ¿nos podría repetir el nombre de este equipo? Este equipo viene a ser, eh A ver Los Jankers Si Estaba aproximadamente en la posición 20, profe, de la lista que le envié Ok Ok En el momento que se llamó a la lista también se compartió la pantalla de la planilla para que vayan viendo sus posiciones Vemos al participante que sigue programando Volvemos a recordar que el tiempo máximo de 3 minutos, si el equipo no llega a programar todo el robot en ese tiempo Entonces se le solicita para que realice la ejecución para ver hasta que punto llegó Ahí vemos que el robot parte Va hacia la letra B Vemos si ingresa ¿Qué pasó ahí? Se quedó el robot Ok, está probando Tiempo Tiempo Llegó el tiempo Llegó Llegó Va a realizar la ejecución Vemos hasta donde llegó el robot El primero ingresó a la letra B Y quedó a la letra Sí Entonces, profe, el tiempo máximo es de 4 minutos Hizo 4 minutos Hizo 4 minutos y llegó al punto B Sí Al punto B A pesar de que entró a la letra A, no se considera porque el reto era la letra B y el número 3 Así mismo es El siguiente equipo es el equipo de Olimpia El robot BRBEX del Colegio San José ¿Se encuentra presente? Ahí vemos Acá estoy, por favor Ok Bueno, el procedimiento es restablecer la página, actualizar la página, archivo, nuevo proyecto en bloque y esperar el conteo de los jueces ¿Estamos listos? Listas ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Pueden ir en 3, 2, 1 ¡Rouden! Ahí inicia la programación, estableciendo velocidad Recordamos que el equipo que está participando ahora es el equipo de Olimpia El nombre del robot, BRBEX, pertenece al Colegio San José de Paraguay El equipo de Filipinas está solicitando que por favor haya traducción de la conversación Sé que tenemos un intérprete, ¿nos podrías colaborar? Sí, claro, ahora el equipo de Olimpia está haciendo el programa de robot, BRBEX Y ahora mismo, las instrucciones han sido recibidas La próxima vez que el profesor le dará las instrucciones, voy a traducir Sorry por eso, estaba acostumbrado en algo más Pero ahora, estoy aquí para ayudar Ok, vamos viendo como sigue programando el equipo de Olimpia El siguiente equipo que le sigue viene a ser el equipo de Olimpia Next team that follows is Planet Red Roosters With robot named Roosters from the Philippines So please be on the ready So please be on the ready Sigue moviendo al equipo de Olimpia Verificando la programación, si está correcta Tiempo Tiempo Si puede ejecutar, a ver hasta donde llegó Recuerde que el patio de juego viene a ser laberinto de paredes Ok Vemos Va el robot Eligió primero el 4-3 Ingresa, excelente Sale Ok Ok En este caso Recorrió, hizo todo el recorrido Tiene el tiempo máximo de 4 minutos Y llegó a los dos cuadros Puede ser Si, de acuerdo Ok, next up Is Team Planet Red Roosters From the Philippines If you could please share your full screen Um, for the non-English speaking teams Um, what was said right now is that if your team doesn't finish programming or doesn't finish programming before the three minutes Uh, what we're gonna do is we're gonna have you run your code and we're gonna give you uh, the time that is gonna be assigned for your team is gonna be the maximum time of four minutes and plus we count how many of the squares in the challenge the team achieved. That's what we are doing for those teams that uh, that spend more than three minutes programming. Ok, so we are all set Sara, listos Eh, esa... Me topito, ¿es el nombre de tu bot, Guillermo? Rooster 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 This is Claire Rooster Pop Ok, chicos. Sara, ¿estamos listos? Ok, chicos. 3, 2, 1, ¡go! Ahí vemos el inicio de la programación del equipo de Filipina. El robot roaster. We're seeing the beginning of the programming from robot roaster from the team Claret Red Roasters from the Philippines. Vemos cómo utiliza variables. He's utilizing variables. ¿Qué tal? Ok. Aquí tenemos un equipo que está apoyando tanto con la transmisión, con la traducción del evento. El equipo que está apoyando con la transmisión y la traducción del evento. ¿Ellos son de exanoreos? No, me disculpe. Ok. El siguiente equipo que se va a preparar es el equipo de Shade, el nombre del robot Voyager, el Instituto Tecnológico La Piedad de México. Vemos, ahí va ejecutando el robot. Y llegó jurados, jueces. ¿El tiempo? 93.01. 93.01 seconds. Ok. Entonces, el siguiente equipo que le sigue. Falta mi tiempo, Guillermo. Perdón, Sara, perdón, Sara. Sara, te escuchamos. 94.90. ¿Cuánto? 94.90. El de Janet es 90, ¿verdad? 93. 93.01. Entonces, quedamos con el tiempo de Janet, que es 93.01. Estamos quedando con el tiempo de Janet, que es 93.01. Ok. El siguiente equipo, viene a ser el equipo de Shade, el robot Voyag se encuentra del Instituto Tecnológico La Piedad, ahí vemos. Ok, ahí vemos que va a crear un nuevo proyecto de bloque, ya esperamos la decisión de los jueces, para que dé inicio al siguiente competidor. Ok. Ok, entonces, el conteo de Janet. Ok, 3, 2, 1, go. Empieza a programar. We're seeing here, he started programming. Recordamos los países que estaban copitiendo en esta categoría, vienen a ser Filipinas, México, Paraguay, India. Remind you that the teams participating in this category are the Philippines, Mexico, India, and Paraguay. We're seeing on the team's chat, everyone supporting each other, which is very good in this competition, very good sportsmanship, you love to see it. Luego de este participante, el siguiente equipo que se presenta, el equipo AVE, el robot Kevin, del Heaven's Kingdom Christian School, de Paraguay. After this robot, after this competitor, the next team that is going to compete is Team AVE, with a robot named Kevin, from Heaven's Kingdom Christian School, from Paraguay. Complex, Spaß, es para ello, el siguiente equipo que se presenta, el equipo AVE, con el próximo servicio de efectosidad, amigos시�ожал-se, y salencio, y salencio de la mano. Mario Carlos St해야 или asesancio Eleninillo de Italia, losd Boxerestra, vemos la considerations sin aseguradur y de la palla. Mira, dice que solo se ve la hoja de Excel en este momento Dice Creo que aprecié algo Nos equipamos por las dificultades técnicas A la gente que nos está viendo en el Seji Se pulsó mal un botón Y ahora se va a ver Ok, entonces vemos así como Se realizan las programaciones de los robots Se congeló la imagen El participante por favor si puede ver Se congeló la imagen Tiempo Tiempo Ya, tiempo A ver Aún está conectado Si, creo que la señal se le fue Si puede verificar por favor Esteban Alonso Si Aquí estoy Se congeló la pantalla Ya fue tiempo Vamos a ver hasta donde llegó el robot ¿Qué pasó? Creo que salió Dejo de compartir Recuerden chicos Que cuando se cumple el tiempo Deben de ejecutar también Su 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 programación para ver hasta qué punto llega el robot ¿Ya está? Bueno Profe Janet ¿Qué? ¿Qué hacemos? Profesor No va a compartir En la pantalla Para ver Para ver Para ver Se le coloca el tiempo máximo Si, de acuerdo Y no llegó a ejecutar Ni un punto Estaba en Alonso Para ver hasta donde llegó el robot ¿Si? Entonces Se le va a puntuar El puntaje máximo Que es Cuatro minutos Más El lugar Donde hizo el recorrido Hasta donde llegó el robot No se Está viendo la pantalla Yo veo puro negro Ahí veo en el teléfono Si Llegó Está entrando al 3 Genial Sale del 3 Llegó a la letra B ¿Está? Entonces La puntuación es 4 minutos Jurados Y completó el reto Pero fuera de tiempo El equipo Continuamos Continuamos Con otro equipo El equipo El equipo Tiene que autorizar La pestaña de su navegador Archivo Archivo Nuevo proyecto de bloque Y esperar las indicaciones De los jueces Abre el playground Por favor Abre el patio de recreo Para ubicar Eso Está Ahora 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 Estudente Kevin De Team AVE Va a empezar Programming Sara ¿Estamos listos? Listo Ok Guys You may start In 3 2 1 Go Iniciamos la programación Estaleciendo primero La velocidad Del robot Vemos que está Corrigiendo Algunos errores Está llegado Están programando Entonces Estableciendo Velocidad 111 Va conduciendo Girar Conducir Creo que este colegio Se encuentra En la ciudad De San Lorenzo Aquí En el país Que es Paraguay Que es Paraguay De San Lorenzo Y Un Que es Paraguay Que es Paraguay Y Que es Paraguay Que es Paraguay ok, inicia la ejecución del programa vemos que el robot va directo al cuadro del número 3 vemos si ingresa, ingresó, sale ahora va al círculo que pertenece a la letra B corrige el error, vuelve a ejecutar vamos a ver si ingresa, llegó jueces tiempo de los jueces 134.7 punto 70 Sara 134.98 entonces quedamos con el punto mínimo que es 134.7 excelentes felicitaciones al equipo AVE el siguiente equipo es a toda electricidad con el robot a toda electricidad de la misma institución ¿está listo? ¿está listo? acá me avisa que se les trabó la reunión enseguida presenta el robot bueno no sé los jueces si vemos a los grupos que ingresaron tarde por ejemplo ya están los anguiluchos están presentes no sé si comenzamos con ello mientras soluciona el problema técnico sí podemos empezar por acá veo que José Ernesto Maya de Cyberbug dice que a las 7.40 preguntó si habían pasado listas y si en el chat podemos ver que preguntó ¿qué hora es en México? por favor ¿alguien de México? si puede responder Lorena 834 AM ok bueno ese equipo es de México ¿cierto? en el chat aparece ya se habían pasado la lista ya se habían pasado la lista cuando preguntó sí ok entonces igual tiene los 30 segundos el equipo Cyberbug ok entonces vamos a iniciar con el equipo anguiluchos por favor si puede compartir pantalla el robot Harry mientras veo enseguida tenemos un tostado Gracias. ¿Listo? ¿Listo? You may start in 3, 2, 1, go. ¿Listo? 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 ¿No? ¿Listo? Aquí tenemos un equipo que pertenecen a los chicos del Eco Colegio Paraguay. Le tenemos a nuestro traductor, si puede hablarme un poco de él, y a Baltasar Freyjo, que es el encargado del streaming. Yo soy el intérprete, mi nombre es Erwin Franco, soy alumno del Eco Colegio. Tengo el tercer curso y este es el que voy a terminar. Estudié inglés desde que tengo seis años. Estuve estudiando inglés desde que tenía seis años. Básicamente, fui autodidacta y me fui a la Cispa para perfeccionarlo. Un placer estar aquí. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Entonces, veamos cómo ejecuto. A ver. Puedes ser atento. ¿Quién es ese? 95.43 95.43 95.45 Ok, y a eso se le tienen que sumar los 30 segundos. Entonces nos quedamos con 95.43 Entonces nos quedamos con 95.43 y se debe sumar los 30 segundos por el ingreso tardía. El segundo, el siguiente equipo viene a ser CyberBunk. Se prepara. Nosotros estamos listos. Voy a intentar presentar. ¿Cómo? Escuché. Nosotros ya estamos listos. Voy a intentar presentar. Ustedes son de A Toda Electricidad, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Pueses? ¿Qué dicen? ¿Le damos la aposta a toda electricidad? Sí. Ok. Pueden compartir la pantalla. El siguiente equipo es el CyberBunk. Después de este A Toda Electricidad. Ahí vemos la pantalla. Este es el equipo de Paraguay también. Recuerden chicos que deben actualizar su página. Nuevo proyecto de bloque. Y esperar el conteo de los jueces. ¿Listo? Ya estamos. Ok. Janet. ¿Está tú con Teo? Sí. Sí, está. Sara. Perdón, no se le escucha muy bien. ¿Listos? Janet. Ahí se le escucha más. Vamos a esperar a la profe Janet. Ok. ¿Puedes por favor nos mostrar? Ok. Gracias. 3, 2, 1, ¡go! Iniciamos. Se veamos cómo va programando el robot. Recordamos, este es el equipo A Toda Electricidad. El siguiente equipo que se va a preparar es el CyberBunk del Instituto Tecnológico La Piedad. Entonces, ahí vemos la programación. El equipo A Toda Electricidad es el equipo A Toda Electricidad, el team A Toda Electricidad es programming, el robot. El otro equipo A Toda Electricidad es el equipo A Toda Electricidad. Y el otro equipo A Toda Electricidad es el tercer equipo. El equipo A Toda Electricidad es el mismo equipo A Toda la la lucha. por favor si escriben en el chat so if there's any team that joined late to the meeting please write in the chat the name of your team and the name of your robot ok, habla de esto ok bueno a ver Baltazar si hay algún comentario en la página mientras vemos como va programando el usuario robotsapiens already already was already participated in the competition at a time of 72 seconds so to clear any any confusions ok vemos como ejecuta la programación va al bloque a ver al cuadro 3 tiempo time's up ok pero igual podemos ver podemos ver la ejecución estaba justo ejecutando ya el robot puede reiniciar tu programa vamos a ver hasta que punto llegó el robot para poder puntualizar llegó al 3 salió y chocó ahí ok entonces 4 minutos jueces 240 segundos llegó a 1 pero este equipo también había ingresado tarde no este equipo no janet este es actual electricidad de paraguay ah perdón ok entonces no terminó 240 segundos y y llegó a 1 de los objetivos ok ok que es el puedo corregir el error si el tiempo ya terminó hasta ahí va a llegar tu tu programación vamos a ver después quienes son los que pudieron pasar al siguiente al siguiente nivel vamos a decir pero ahora va a competir el cyberbook del instituto tecnológico la piedad se encuentra ok José Ernesto ahí va a compartir la pantalla José Ernesto from team cyberbook is sharing their screen recordemos que esta competencia es un amistoso que se está dando entre dos países la fusión de dos países que es Panamá y el país de Paraguay tenemos listo acuérdense de actualizar la pestaña y abrir nuevo proyecto bloque lo que la profesora dijo antes es un amistoso que esta es una competencia amistosa que esta es una competencia que se ha hecho en la fusión de dos países como Paraguay en Panamá en Panamá Janet listos Sara estamos listos perdón Sara no no entendí puede repetir listos ok listos no sé si se congeló la pantalla así ahí vamos la programación este participante es de México se congela la pantalla no sé si es a mí nada más o a lo que hubiese también si está congelada está congelada sí bueno vamos a ver qué pasa Cyberbug estará todavía conectado ok ahí vemos apareció todos los bloques agradecimos mucho esta competición que organizaron esta competición amistosa y EP estamos mencionados por más amor desde la Filipina ok saluda a la gente de Filipina vemos como el robot se ve muy congelada el se congeló la pantalla es lagging too much so I don't know if it is still executing or not and the time is still running se congeló tu pantalla no se puede ver ahí vemos de a poco cómo va el tiempo corre igual sí Janet, Sara cómo vamos con el tiempo 20 20 less than 20 seconds left 15 seconds hola 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 sí te escuchamos no se ve no no se ve time tiempo lo que nosotros vemos es que llegó hasta debajo del 2 hasta ahí nada más no sé si puedes reiniciar el programa o sea les puedo pasar el código el problema es que de todas maneras no podemos tomar un tiempo medianamente preciso porque el tiempo total los 3 minutos son en programación y ejecutar el código entonces entonces es difícil tomar el tiempo así lo que podemos hacer es ver el recorrido del robot para poder puntualizar esos jueces sí en ese momento nos tocaría darle el tiempo máximo y mirar el recorrido que viene para poder Sara ¿qué piensas? otra vez tiene que volver a ejecutar se le da el tiempo máximo porque no la ejecución no la pudimos ver porque el tiempo se detuvo mucho le damos el tiempo máximo y vemos el recorrido para ver dónde llegó de acuerdo ¿puedes ejecutarlo nuevamente? no se ve en pantalla no se ve en pantalla ahí se nota que llegó al B o sea que llegó al 3 y al B ah ok entonces 240 segundos pero este equipo sí fue de los que ingresó tarde ¿cierto? sí tiene una penalización de 30 30 segundos entonces serían 270 segundos y logró los dos objetivos ok bueno creo que este fue el último equipo vamos a ver la puntualización vamos a esperar a los jueces que nos digan qué equipo fueron los que clasificaron a la siguiente ronda esperamos un rato mientras esperamos me gustaría saber más por ejemplo el Instituto Tecnológico de la Piedad si es la primera vez que está compitiendo o ya compitió en otro RoboJam puede dejar compartir por favor José Ernesto ok esperamos las puntuaciones que los jueces van a dar para saber quiénes son los equipos que van a pasar que van a pasar Gracias. Estamos determinando, Guillermo, ya que tenemos varios empates, ¿ok? Ok, ok. Ya vamos. Bueno, le vuelvo a recordar a los participantes que esto es de una sola ronda y clasifica la siguiente ronda los 8 mejores competidores. Este evento no tiene pase al robo Jan Alistar, ya que es una competencia amistosa. Una vez terminada todo, este encuentro se va a dar a conocer los ganadores de los eventos anteriores, cuales fueron el Coloring y el Disc Drill. Los ganadores están siendo determinados ahora mismo. Los ganadores de este evento, solo fue un evento de una ronda, así que los ganadores de este evento van a pasar a la siguiente ronda. Los ganadores de este evento no van a ir al robo Jan Alistar porque este es solo un evento amistoso. Luego de este evento se va a dar a conocer los ganadores de robo Jan, perdón, del reto que es el Disc Drill y el Robo Sketch. Por ahí si alguien tiene alguna consulta mientras esperamos a los jueces. While we wait for the judges, does anyone have any questions? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, seguimos esperando la deliberación de los jueces. Están tardando un poco ya que hay varios empates. Gracias. 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 Sara. Sara. Gracias. 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 La llegada tardía. La llegada tardía. Chicos. Ok. Ahí vemos. ¿Puede ser? 80.84. 80.84. 80.54. 80.54. 80.54. 80.54. My bad. You can stop sharing your screen. Thank you so much. vale. Sarina. Prove, Janet. pude decir cual es el siguiente competidor porque no tengo la lista a mano. Ok! Sería Rooster. El siguiente competidor es Rooster desde Filipinas. de Filipinas. ok remember, refresh the page file the blocks project and and the teachers will give you the indication once the time starts well, we see how the participant is preparing now we expect the decision from the beginning of the judges are we ready? 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 ok guys ready? 3, 2, 1 go ok, there are 2 participants the participant that is programming now is from the Philippines we see how they use some conditions it makes a comparison let's see what you're saying they use variables utilize the variables come to the 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 13, 11, and the do not inicia la ejecución vemos como el robot rápidamente entra al cuadro del número 3 sale va e ingresa al círculo de la letra B, tiempo maravilloso execution 86.04 profesora 86.04 ok 86.04 your time was 86 seconds 4 milliseconds congrats vemos el siguiente participante siguiente es Sara cuál es el siguiente perdón aguiluchos aguiluchos se prepara por parte pantalla aguiluchos está en la tercera posición aguiluchos y ok sale el procedimiento actualizar pestaña archivo nuevo y esperar las órdenes de los jueces recordamos que aguiluchos tuvo una penalización en la primera ronda de 30 segundos pero igual en esta ronda ya no hay penalización ya no hay penalización así mismo bueno esperamos el conteo de la profesa en Janet Sara ¿estamos listos? listos ok ready 3 2 1 go inicia el tercer equipo de la segunda ronda en esta ronda participan los 8 mejores equipos vemos ahí un por siempre una variable vale Gracias por ver el video. Ahí parte el robot, ok. Llegó al ver tiempo. Ok, detuve el tiempo, pero me gustaría ver la ejecución nuevamente. Bueno, si puede volver a repetir la ejecución. Ok, ahí vemos. Ingresa al cuadro 3, sale. Y va al círculo B. ¿Puedes? Ok. Ok. Tiempo, 83.24. ¿Sara? 82.84. Entonces nos quedamos con el tiempo de la profesora. Ok, el siguiente equipo que se prepara. Siguiente equipo es Robot Kevin. Pues Robot Kevin. Robot Kevin. Suede compartir pantalla. Robot Kevin pertenece a Paraguay. Vamos a esperar. ¿Ya? Ok. Saben el procedimiento que es autorizar pestaña. Nuevo proyecto en bloque. ¿Qué pasó? Y esperar la autorización de los jueces. ¿Todo ok? ¿Todo ok? Robot Kevin. Robot Kevin. Ya se ve. Robot Kevin, se tienen que acordar que tienen que compartir toda la pantalla. En este caso se está viendo solamente el Teams. ¿Ahí ven toda la pantalla? No, solo el Teams se ve. Bueno. Seguimos aquí en el Colegio Paraguay. Ahí está. Se ve todo. Saben ya. Autorizar la pestaña. Nuevo. Archivo. Nuevo proyecto en bloque. Y esperar la autorización de los jueces. Janet, Sara. Sara, ¿estamos listos? Listo. Ok. 3, 2, 1, go. Ahí va programando el robot Kevin. El equipo se llama AVE. Vemos como va programando. Vemos como va programando. El evento del coloring se está utilizando el nuevo reglamento, el cual consiste el tiempo máximo de 3 minutos, una sola ronda, el cual, o sea, son dos rondas. La primera ronda, es la primera ronda, es la primera ronda, 3 minutos y pasa a la segunda ronda los ocho mejores equipos. En este caso hay varios empates. El tiempo máximo son 3 minutos. So this event colorant is using the following rules. Maximum time for completion, programming, and showing the robot's actions is 3 minutes. It's only a one round match and the top 8 winners, the top 8 participants get to pass the next round and the rules apply the same. Inicia la ejecución, ahí parte el robot, va directo al 4.3. Vemos, ingreso, excelente. Ahora va al círculo de la letra B. Tuvo un precarso por el camino, corrige, vuelve a ejecutar. Ingreso, correcto. Va. Tiempo, jueces. 125.96. Sara. Hello. 135.96. Perdón, hubo una interferencia. Profe Yané, me vuelve a repetir. 135.96. Sara. 128.69. Entonces nos quedamos con el puntaje de la profe Sara. O sea, gracias Ken, voy a dejar de compartir el pantalla. Ok, el siguiente participante. ¿Quién viene a ser profe Yané? Profe Sara. ¿Quién viene a ser profe Yané? El siguiente participante. Sara. Janet. Vamos a esperar un rato ¿Quién se prepara ahora? El siguiente participante es Olimpia Olimpia Se prepara el participante de Olimpia Ahí vemos Olimpia pertenece también a un colegio de Paraguay Creo que es del colegio Aver Del colegio San José Olimpia belongs to the San José School Ahí vemos que ya tiene listo Tiene que autorizar su pestaña Nuevo proyecto de bloque Y esperar el conteo y el ok de los jurados Sara, ¿estamos listos? Sí, listos Ok, chicos, listos 3, 2, 1, go Empieza la programación Estableciendo primero la velocidad Del conductor y de giro Vemos como va Este equipo son La mayoría de los equipos Pertenece a Paraguay Es la primera edad que copiten en esta clase de eventos Nuestro team Nuestro team belongs to Paraguay Y es la primera vez que participan en este tipo de evento Vemos como van modificando el giro La distancia que va a conducir el robot Vemos como se está modificando el spin La distancia que el robot quiere a conducir Está verificando Si está bien Va cambiando el sentido de giro Da inicio Ahí va Va el robot Llega al cuadro del número 3 Retrocede Gira Y va al círculo de la letra B Tiempo ¿Qué es eso? 143.76 142.37 Entonces quedamos con 142.37 Excelente El siguiente equipo Siguiente equipo es Voyager 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 Ahí vemos Está compartiendo pantalla Ya saben el procedimiento Ya saben el procedimiento Autualizar su pestaña Nuevo proyecto en bloque El usuario Esteban Alonso Este es por Voyager Este es por Voyager el equipo El octavo equipo ¿Verdad? Ok Ahora esperamos Voyager es el séptimo equipo Faltarían dos equipos más Ok Seguirían A toda electricidad Y Gipsy Ok ¿Puedes? 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 De conducir Vamos a ver. Ahí arranca el robot, va al cuadro que pertenece a la letra 3, ingresa, retrocede, se dirige ahora al círculo. ¿Qué pasó? Va, llega, llega, llegó, tiempo, 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 pues es... 73.46, 73.36. Ok, excelente tiempo, entonces nos quedamos con el 73.36, excelente. A toda electricidad es el que continúa, ¿verdad? Continuamos a toda electricidad. Adelante, a toda electricidad. Bien, ahí se ve, se tienen que acordar que tienen que compartir completo, eso es. Ok, actualizar tu página, nuevo proyecto en bloque y esperar el conteo de los jueces. Sara, ¿estamos listos? Creo que Sara... Listo. Ok. Ok, ready. En 3, 2, 1, go. Ahí vemos cómo va estableciendo la velocidad de conducir, la velocidad de giro, 100%. Programa para conducir hacia adelante, 130. En cada evento se ve, eh, nuevos, nueva forma de programar. Cada equipo tiene su propio método. Como en este evento hubo muchos empates, por esa razón hay que, eh, pasaron a la segunda ronda. Más de 8 equipos, ¿no es así? Sí, en este hubo muchos empates en la primera ronda, entonces se tomó la decisión de dejar pasar a los primeros 9 equipos. Ok, entonces faltaría uno más después de este competidor. Vale, gracias. Gracias. host, Hola. 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 ahí va el robot ingresa al cuadro del número 3 ahora se dirige al círculo de la letra B y llegó tiempo tiempo 145.21 ¿por qué Sara? 145.81 entonces nos quedamos con el puntaje de la profe Janet mientras y el último equipo el último equipo ¿cuál es? Jixi el equipo de Jixi se puede compartir pantalla el equipo de Jaggers a ver profe Janet y es el robot y es el robot Jixi de los Jaggers los Jaggers ya encuentro lo retiramos se retira se retira ok 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 bueno entonces ya estuvieron todos los participantes vamos a esperar la deliberación de los jueces para ver quiénes son lo que pasaron quiénes son los ganadores vamos a esperar un rato mientras esperamos la deliberación de los jueces voy a preparar también yo la lista de quiénes fueron los ganadores en los eventos anteriores que es en el Robo Sketch y en el Distrito ok creo que en el chat también pueden darse cuenta de los tiempos si vamos a anunciar las posiciones entonces tenemos en el octavo lugar a toda electricidad me puedes el intérprete que tenemos me puedes colaborar traduciendo yo disto como a uno a toda electricidad de Paraguay con 145.21 segundos a toda electricidad de Paraguay 8th place con cuánto tiempo tiempo 145.25 21 segundos gracias 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 sorry en séptimo lugar tenemos el equipo el robot VRVX con 142.37 segundos de Paraguay en 7th place tenemos team Olympia con robot VRVX con cuánto tiempo 142.37 seconds thank you thank you ok en sexto lugar tenemos al equipo al robot Kevin también de Paraguay con 128.99 segundos at sixth place we got team ave with robot Kevin from Paraguay with 128.99 seconds is that right yes right and quinto lugar tenemos al equipo rooster from Philippines con 86.04 segundos on fifth place we've got team claret red roosters with robot named roosters with 86.04 seconds is that right yes that's right en cuarto lugar tenemos al equipo aguiluchos con el robot Harrier de México con 82.8 segundos on fourth place we've got team aguiluchos with robot Harrier with come again with the time 82.84 seconds thank you en tercer lugar tenemos a robot sapiens con el robot circuit bot con 80.54 segundos so in third place we've got robo sapiens with robot named circuit bot with 82 point 82 seconds 80 point 54 seconds 80 point 54 seconds y ese era el segundo lugar en primer lugar tenemos a creo que es el tercero el tercero es el tercer lugar es aguiluchos 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 es el tercer lugar a ver a ver te digo vamos a repetir tercer lugar aguiluchos segundo lugar robot sapiens y tercer lugar en cuarto lugar en cuarto lugar tenemos a el equipo roosters y en primer lugar el equipo voyager shield el equipo shield con el robot voyager con 73.36 segundos 73.33 seconds we've got team voyager team shield con el robot named voyager en primer lugar en primer lugar en primer lugar en primer lugar de México de México ok vamos a contabilizar por ejemplo a toda electricidad posición 8 posición 7 Olimpia con el robot Bex posición 6 AVE con el robot Kevin posición 5 roster si de Filipinas estamos bien hasta ahí ah perdón hay una pregunta desde Filipinas que el tiempo que se toma es el corto de las dos rondas o sobre el de la última ronda se tiene que tomar el del más corto profe de las dos rondas o sea de las dos rondas en este caso el primer lugar perdón en este caso el primer lugar es para el equipo de Filipinas el equipo Robo Sapiens que tuvo 72 segundos en su primera ronda si así mismo es entonces vamos a repetir otra vez profe desde el primer lugar al último si primer lugar entonces sería Robo Sapiens 72 seconds segundo lugar segundo lugar sería el equipo Shield con el robot Voyager con 73.36 segundos 76 por 36 seconds second place for Voyager el tercer lugar sería para el equipo Aguiluchos con 82.84 segundos 82.84 seconds third place for Team Aguiluchos with robot named Harrier ok el cuarto lugar sería para el equipo Claret Red Roosters con el robot Rooster con 86.04 segundos 86.04 segundos ¿está bien? si Team Claret Red Roosters fourth place el quinto lugar sería para el equipo Ave con el robot Kevin con 128.99 segundos 128.05 ¿está bien? 128.99 128.99 seconds fifth place goes to Team Ave with robot Kevin from Paraguay luego tenemos al equipo Olimpia con 142.37 segundos eso viene hacia la posición 6 la posición 6 ok continuamos con el séptimo lugar el séptimo lugar sería el equipo a toda velocidad con 145.21 145.21 seconds seventh place goes to Hector de Electricidad from Paraguay y el octavo y el octavo el octavo vamos a ver nos saltamos un equipo esos son los que tengo en la hoja de Excel me esperas un momento verifico ok ok mientras esperamos eso vamos a nombrar a los ganadores del evento anterior un ratito vamos a ver en el evento anterior el evento anterior el RoboSketch primer lugar un rato no se va a ir en los lugares para primer lugar luego Sketch ahí está ahí está el robot Alphabot primer lugar first place viene a ser de Filipina el segundo lugar viene a ser para el robot Tapita de Paraguay y el tercer lugar fue para Stark de Filipinas esto viene a ser en RoboSketch en el disc drill tenemos el primer lugar para Tagaytú en el 100 Rod que viene a ser un robot de a ver no tengo acá el país India India con un tiempo de 6 minutos segundo lugar le tenemos a al Tagatai Science Robot Beta que viene a ser el segundo lugar con un tiempo de 8 también de la India en esta competencia tenemos dos tercer lugares el cual pertenece al equipo de Mex Robotics Vex 1 que viene a ser de México con 13 minutos y también al equipo de Haza Haza que tiene su o sea el equipo del ecocolegio Paraguay que tiene el robot Haza con un tiempo de 3 minutos de 3 minutos llegamos a el tercer lugar en la competencia disc drill y el primer lugar es de Mec Robotics de Robot Vex 1 con 13 minutos de México el segundo lugar para obtener el tercer lugar es Haza con el robot de la misma Haza con 13 minutos en el tercer lugar ok ahora esperamos a la deliberación de los jueces esperamos un ratito a ver jueces pero ya ya tenemos en los primeros lugares que lo hay un equipo que se retiró que no compitió no sé si eso está si hay un equipo que no compitió pero tomemos en cuenta que dejamos pasar nueve, si no que estoy tratando de mirar pero el archivo sigue modificándose, entonces no a ver si hay alguien que está modificando el archivo que lo deje quieto por un momento por favor veo que hay varias personas que tienen acceso a ese si bueno pero el primer lugar ya está decidido que es para el equipo de RoboSapiens CircuitBots de Filipina felicitaciones el segundo lugar para Shield segundo lugar para Shield y el tercer lugar para Aguiluchos Aguiluchos Shields pertenece a México y Aguiluchos también pertenece a México felicitaciones chicos le estaré enviando sus certificados de reconocimiento mediante el correo electrónico Much congratulations to the winning teams The certificate of recognition will be sent over to your emails and thank you for participating profe Sara algo más que decir antes de terminar con la transferencia con la transmisión bueno no mucho excelente competencia Guillermo para ser primera vez que tanto Paraguay como Panamá participábamos muy bueno a todos los que participaron excelente participación le pasamos a los asesores la lista final pero ya los primeros tres posiciones se definieron que gracias chicos y buen trabajo Profe Yanel algo más si quiera acotar a esta competencia no creo que estuvo muy bien veo como también hubo un cambio de la primera ronda a la segunda como bajaron los tiempos felicitaciones a todos los equipos que participaron sigan trabajando como lo vienen haciendo hasta ahora chicos gracias 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 por participar y y can ver cómo improved desde el primer ronda hasta el segundo ronda congratulations a todos y keep working el mismo que lo hicieron lo que lo hicieron muy bien un segundo jane cristal qué team lo que podemos check su rank so the first we're gonna we're gonna remind you about the top three we will send you the list later by the top three the positions are first place we have Robo sapiens on the first place second place we have a team shield and on the third place we have a team with a robot at a agiluchus okay so Robo sapiens from the Philippines was the first place and in case you want to know about the other team from Philippines you guys came in the fourth place team the ones with the robot rooster okay creo que ahí se respondió todos los mensajes que llegó en el chat entonces muchas gracias a los competidores profesora no sé si le querés invitar a los chicos a la siguiente competencia que se viene que es para solo chicas para que puedan inscribir a sus compañeras si vamos a tener en diciembre la semana todas en la semana la primera semana de diciembre vamos a tener charlas con las chicas y el cuatro va a ser su bullo and class dedicado solo a la chica vamos a tener los tres de los principales que son los dos asincrónicos y este en vivo para que puedan ir participando y cuando